Muy buenas tardes queridos amigos, como bien nos prometimos en el ATV que vamos a retransmitir todos los actos de voz tanto de pre-campaña y de campaña, pues hoy estamos en el primer acto de campaña de Santiago Abascal para Daria oficialmente por abierta la campaña para ser presidente de gobierno pues aquí estamos en Valladolid, donde por cierto Oscar Puente acaba de perder las elecciones vamos a preguntar aquí a los vecinos que ha pasado con Oscar Puente ya ha sido todo lo que hemos ido sacando los del ATV, cuidado que el ATV hemos participado en la carrera de Oscar Puente hemos sacado toda su basura y aquí estamos hoy, empieza ya la campaña electoral de Vox y vamos a preguntar a los vallisoletanos que ha pasado con Oscar Puente, que ha sido de él y como es que ha perdido y por qué ha perdido, sígueme, no te lo pierdas Oscar Puente ya es historia en Valladolid, que supone para los vallisoletanos el fin de Oscar Puente libertad, sobre todo libertad, a ver si nos quitamos con todo lo que ha traído y que el sotarramiento se lo lleve él, digamos que quede bastante sotarrado, pero para no volver ¿Le ha vuelto usted a ver desde que ya no es alcalde, por dónde anda? No, la verdad que no, la verdad que yo cada vez que le veía bajaba del ayuntamiento y con la cabeza agachada o sea, tendría algo que esconder, pero vamos, sin más ¿Y qué ha pesado más para que los vallisoletanos le manden a su casa? ¿Qué ha pesado más? ¿Qué es lo que más indignaba a los vallisoletanos de él aquí en Valladolid? Es que es una lista muy grande, como te diría la señora el otro día que entrevistaste yo te daría hechos, dinero que se ha gastado en pintar, en poner jardines como si fuese esto Babilonia lo esoterral que lo hizo bajo notario y luego no lo ha cumplido el tema de los carriles bici, o sea, y suma y sigue o sea, sería un incompetio de cosas que si nos ponemos aquí a explicar, a lo mejor te da un programa y todo y lo que sí que sé es que se van a incendiar las calles por lo que no van a querer los demás lo que va a querer todo el progresismo y demás, que al final, pues es lo que quieren chiringuitos, paguitas y demás En ATV hemos sacado muchos trapos sucios de Óscar Puente, nos odia a muerte no sé si usted ha seguido un poco de ATV estos tiempos y todo lo que hemos sacado de Capuente ¿Qué valoración tienen nosotros por aquí? Si se nos conoce o algo, si se sabe algo de nosotros por aquí Se los conoce, se los conoce, se los conoce de sobra, sí, sí, sí Sobre todo en pandemia, pospandemia y demás, o sea, sin problemas ¿Qué supone para Valladolid el fin de Óscar Puente? Bueno, pues, ¿qué me supone? Con alegría ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque no tengo nada en contra de Óscar Puente pero me parece que es demasiado soberbio y demás pero no, no tengo nada en contra de él, sencillamente, bueno, no me convence como alcalde ¿Y qué legado deja atrás? Bueno, el legado lo estamos viendo día a día en esta ciudad como es Valladolid y demás Ya el fin de Óscar Puente, ¿qué ha supuesto para los vallisoletanos? Pues una pena Una pena Sí, es que se van a revertir muchas de las cosas que se han hecho, que yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha hecho Se podría haber hecho bastante mal, entonces creo que es una verdadera pena ¿Sí? ¿Es una pena? Sí, sí, pues yo soy una votante de izquierdas Entonces para mí, por supuesto, una pena ¿Y qué ha pesado más? ¿Los vallisoletanos no saben votar? ¿Qué es lo que ha pesado más para que le mandaran a su casa, por ejemplo? Hombre, a su casa no le han mandado Digamos fuera de lo que es ya el consistorio No, fuera del consistorio no está Sigue en el consistorio Digamos como alcalde Ah, bueno ¿Uno prefiere ser alcalde que simple concejal, diputado? Eso es otra cosa Pero en su casa no está Entonces nada, pues me imagino que la gente ha votado y punto Y no hay más Unas veces uno, otras veces otro y ya está ¿Y la general es? Bueno ¿Cómo lo ve usted? Ya se verá, no lo sé ¿Yolanda? Yolanda, Yolanda, veo para mí Yolanda Es su opción ahora Sí, sí Yo siempre voto izquierdas, más izquierdas O sea, yo no solo izquierdas, más izquierdas Pero más a la izquierda, ¿no? Efectivamente Muchas gracias Un placer Nada Hasta luego ¿Qué le parece que haya perdido el alcaldía? Pues la verdad Sí Que la verdad es que me da igual, sinceramente Pero la verdad es que a lo mejor ponen a uno peor ¿Sí? Sí ¿Es una pena? ¿O usted está a favor de que se quedara un poco En su casa? ¿Era un buen alcalde? ¿Era un alcalde pésimo? ¿Cómo era el alcalde, Oscar Puente, para usted? Pues pésimo Sí Pero es que seguro que va a venir otro que sea peor Sí A usted no le gusta nada la política, ¿no? No, no mucho ¿Pero votó? ¿Votó? No, no, no voté ¿Te quedó en casa? Sí, me quedé en casa Sí, ¿no? Sí Me quedé en casa, o sea, literalmente me quedé en casa Porque pienso que todos son iguales ¿Sí? Sí Ninguno va a ir a mirar por el país, sinceramente ¿Y qué hace falta para que usted vuelva a la política? Que vuelva a confiar en la política ¿Qué tienen que hacer los políticos? La verdad, lo que tienen que hacer es lo correcto Y nunca lo hacen Nunca lo hacen Me quería preguntar por Oscar Puente, que ha sido vuestro alcalde Socialista ¿Mhm? Socialista Un socialista No sé si me entiendes Socialista Un mangante de la sociedad Un mangante de la sociedad Eso es ¿Es eso para usted, Oscar Puente? Eh, sí ¿Celebra usted el fin del área Oscar Puente aquí en Valladolid? Sí, 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 claro ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy antisocialista Creo que se me entiende la expresión Sí, sí Antisocialista Listos que quieren vivir de los demás Antisocialistas Yo digo esto porque no me lo ha contado Yo no he vivido lo que han hecho los socialistas ¿Me entiendes lo que le quiero decir, no? Socialistos ¿Y qué es lo que más le ha enervado de él? ¿Qué es lo que más no le ha gustado de Oscar Puente aquí en la... Aquí, por ejemplo, en Valladolid Que diría, esto, por ejemplo, es lo que más... No de Oscar Puente Yo de los socialistas Que te explico yo Vamos a ver Yo he trabajado En un mercado municipal Hace años Ahora estoy jubilado Tenía una tienda Entran los socialistas Felipe González Que iba a crear 800.000 puestos de trabajo En los mercados municipales había vigilantes El que no era cojo era mango O sea, tenía una dificultad física Que a mí me parece bien que esa gente estuviera de vigilantes Bien Luego, cuando entraron los socialistas Felipe González Pues entraron a bandadas Gente innecesaria de vigilantes Gente que no... Que no era manco ni era cojo Eran socialistas Hay colocaditos A vivir del cuento Bueno, mira Ahora tenemos a Pedro Sánchez De candidato a la presidenta de gobierno ¿Un socialista? No, sí Pero sí Miente más que mea, hombre Dice que no miente Sino que cambia de opinión Miente más que mea Ese elemento Miente más que mea ¿Usted no le gusta nada a Sánchez? Nada ¿Qué es el sanchismo para usted? Son los mandantes O sea, eso se echa la culpa a los demás De lo que ellos hacen Dicen una cosa y hacen la contraria De lo que dicen ¿Y qué esperar el nuevo gobierno después de Óscar Puente? ¿Qué esperar el nuevo gobierno aquí en Valladolid? Ah, no sé No sé quién saldrá ¿Hay esperanza de que la cosa va a cambiar? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo voy a votar a vos ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo a vos le entiendo Vos dice La junta de Castilla y León Y todas las juntas esas Hay que quitarlas Y yo estoy de acuerdo con eso Eso hay que quitarlo todo Porque hay un montón de mandantes Tiene que haber un gobierno Y lo demás Delegaciones del gobierno No juntas Juntas fuera ¿Y presidencia, comunidad autónoma Ni nada de eso? De eso nada Delegaciones Lo mismo que se ha elegido un banco Delegaciones Pero juntas no Entonces usted cree que lo que hay alrededor son mandantes Exacto Empezando Empezando por el defensor del pueblo Ese sobra Bueno, pues ya Muchas gracias A continuación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.